En Argentina hay una comunidad de Smalltalk muy activa y bastante numerosa, pero esto no es de internos nuevos, sino que se remonta hasta el año 85-86, cuando Gustavo Rossi, uno de los profesores e investigadores argentinos, toma contacto con Smalltalk y empieza a difundirlo en algunas universidades. Y a partir de ahí, otras personas que ven el valor de la tecnología y lo novedoso y lo hermoso que era, como Máximo Prieto, que va a ocupar un rol muy central en el desarrollo de esta comunidad en Argentina, empiezan a su vez a seguir la apuesta que más tarde iba a dejar Gustavo y a transmitirle hasta otras personas. Yo además creo que lo interesante de estas personas es que entendieron la esencia de lo que significaba Smalltalk, que no era un lenguaje más, entendieron creo que los principios básicos de diseño en los cuales estaba basado y lo lograron transmitir muy bien, o sea, no solo lo entendieron, sino que son muy buenos docentes explicándolo y al mismo tiempo con una característica que tiene mucha pasión. Cuando creen en algo, utilizan toda esa pasión para explicarlo y para transmitirlo. En particular, yo lo tuve a Máximo como profesor y ahora trabajo con él como profesor. Y la verdad que ir a sus clases era enriquecedor constantemente, ¿no? Entonces, y lo que me pasaba a mí, le pasaba a todo el mundo, ¿no? Y yo me acuerdo las primeras clases que iba, yo venía, trabajaba en C++, ¿no? Y ir a sus clases me pegaba en la cabeza, destruía todo lo que yo conocía. Eran destructivas y constructivas al mismo tiempo, y creo que, y con razón, ¿no? Con mucho sentido, con mucha base. Y lo mismo que me pasó a mí, les pasa a todos, o les pasó a muchos, este, que fueron tomando estos cursos en las universidades, que tienen que ver con cómo diseñar bien con objetos y cómo hacerlo con una herramienta que te permite, ¿no?, fácilmente hacer ese tipo de construcciones. Sí. Yo creo que, ahora que te escucho a vos, creo que lo curioso de todo este proceso es que, si bien lo empezaron y lo continuaron unas pocas personas en las universidades, la verdad es que fue una comunidad fuera de las universidades, o usando la universidad como una excusa para poder hacer algún proyecto en Smalltalk, cuando nadie les pedía Smalltalk, la que realmente llevó adelante el resto de la expansión de la idea, del mensaje. Y entonces, este, se empezó a ver a chicos trabajando en una materia que tenían que hacer un trabajo práctico y que todo el mundo usaba lenguajes convencionales, vamos a llamarlo, de programación, que de pronto veían una oportunidad para hacerlo en Smalltalk. Entonces había uno o dos Smalltalkers, y tal vez el grupo era de tres, entonces venía un tercero, y a ese tercero le contaban ellos cómo hacerlo, y después tenían que discutir y pelear un poco con el profesor para que los dejara hacer el trabajo práctico en Smalltalk. Siguió ocurriendo hoy en día eso. Pero eso hizo que se fueran esas semillas que sembraron, Gustavo y Máximo, se fueran germinando, y bueno, empezó a florecer todo eso, ¿no? Sí, sí. Yo creo que uno de los motivos claramente por los cuales es Smalltalk es fuerte en Argentina, tiene que ver con el hecho de que todavía se lo está explicando y se lo está enseñando en la facultad, que permite después lo que dice Leandro, ¿no? Que fuera de la facultad exista un ámbito o gente que lo agarre y que lo pueda seguir llevando. Yo creo que si no se enseñase en la facultad, ahora ya hay un grupo armado, ¿no? De Smalltalk, pero creo que si no se enseñase en varias facultades como se enseña, sería difícil que siga creciendo esto, más allá del trabajo que podamos hacer nosotros como comunidad en sí mismo, ¿no? Porque la universidad lo que te da es sangre fresca constantemente, ¿no? O sea, nueva gente, nuevas personas que son expuestas a esta manera de pensar, a esta manera de ver el desarrollo de software, y bueno, yo creo que es un impulso muy importante, el hecho de que, digamos, la universidad siga siendo pública, digamos, la universidad pública, uno pueda elegir qué quiere utilizar para enseñar y cómo lo quiere enseñar. Este, bueno, nos permite que en varias distintas universidades como la U, la UTN, este, qué sé yo, me estoy hablando de miles, ¿no? Pero varias universidades utilicen Smalltalk y no haya ninguna restricción como para hacerlo. Y bueno, esto, en mi opinión, ayuda muchísimo a que se siga expandiendo, ¿no? En definitiva, y que no se utilice un lenguaje de moda o una tecnología de moda impuesto por alguna empresa o alguna orientación comercial, que no tiene nada de malo, digamos, pero que cada cosa tiene sus implicancias, ¿no? Así que, bueno, eso creo que también es importante, ¿no? Sí. Esos son disparadores y son, tal vez, las cosas que sostienen esta especie de estructura que va creciendo, pero que esencialmente se mantiene a lo largo de los años, ¿no? Y una cosa que ocurrió es que cuando la gente empezó a salir de la universidad e ir a trabajar, quería seguir trabajando en Smalltalk. Eran pocos, pero eran muy apasionados, como decía Hernández. Entonces, esas ideas empezaron a llegar a las empresas y algunas empresas empezaron a trabajar en Smalltalk. Entonces, ahí ocurrió algo que fue, bueno, estamos convenciendo a un montón de gente que aprenda esto, en algún momento vamos a tener que resolverles el problema laboral, cómo les damos trabajo, ¿no? Entonces, primero nos ocupamos de difundir mucho la idea y de tener mucha masa crítica de gente entusiasmada y con conocimientos, no solo de Smalltalk, sino generales de lo que son las ciencias de la computación. Y los niveles de discusión eran muy altos, o sea, la gente sabía mucho, tenía muy buena educación y conocía, y siempre se mantuvo un espíritu crítico y de colaboración, que era muy rico, tanto que la facultad empezó en algunos momentos, tal vez, seguramente no las materias de Smalltalk, pero algunas otras materias, incluso de otras carreras, va a ser un poco más aburrida. Pasaba un poco eso, ¿no? Sí, y ahí es cuando, bueno, por mitad de los 90 se forma, se empieza a formalizar un poco la comunidad, ¿no? Un poco con la ayuda de la web y todo eso, se funda Sugar. Claro. Y empieza a ver todo, digamos, las facilidades que te otorga la web, ¿no? Ese mecanismo, ese medio virtual para comunicarte, que creo que, y bueno, como comentabas recién, el hecho de que sale Squeak, ¿no? Y uno puede empezar a conversar con estos grandes capos que uno los tenía como dioses, intocables, y de repente puede hablar, yo me acuerdo la primera vez que mandé un mail a la lista de Squeak, el primer mail que mandé y que me respondió la ninga, yo me lo cuerdo, en la cabeza lo tengo presente, porque además me dio una lección impresionante de, bueno, cómo funciona el método Look Up, ¿no? Una cosa muy técnica, pero que son esos momentos que uno no los puede creer, ¿no? Es cuando de repente bajó Dios y te dijo que era lo que tenías que hacer, ¿no? Y eso ayudó muchísimo que la comunidad se empiece a juntar y a conversar, y creo que también, yo lo que siento también es que la comunidad de Smalltalk, y en particular de la Argentina, que es la que conozco más, tiene mucho de los principios o los sentimientos que tenía la gente que hizo Smalltalk allá en Cerox Park, ¿no? Esta idea del cuestionamiento constante, lo que Alan Kay trata de transmitir constantemente, del cuestionamiento de, ¿por qué crees que esto es mejor? ¿Y por qué te parece que esto está bien así? O sea, eso de pensar las cosas desde distintos puntos de vista, yo creo que esa actitud que tuvo ese grupo en la creación de Smalltalk, y que por eso sale como sale, ¿no? Es una actitud que también se transmitió, yo creo que no solo se transmitió el lenguaje, el ambiente, sino también la cultura, ¿no? Yo creo que cuando uno adopta Smalltalk, adopta también un poco la cultura esa, y que quizá, no estoy seguro de que esta es una hipótesis, pero quizá en algunos lugares donde esa cultura no es bien transmitida, a Smalltalk se lo ve como, bueno, un lenguaje interesante más, porque ¿qué diferencia puede tener Smalltalk con Scheme? Está bien, uno básicamente, digamos, son funcionales objetos, pero lo que es tecnológicamente uno puede hacer lo mismo. Yo creo que hay una diferencia que es cultural, ¿no? Está bueno eso, porque... Sí, es más, la diferencia no es solo tecnológica, eso es como lo que deslumbra al principio, ¿no? Porque en medio de la mediocridad general, de pronto ver algo que es tan espléndido, y llamativo, y novedoso, y bueno, entusiasma mucho, pero después uno empieza a ver quiénes son las personas que tuvieron estas ideas, y uno los empieza a ver como próceres. Y en el año 97 descubrimos que los próceres estaban vivos, y estaban de nuevo batallando, porque habían sacado un nuevo sistema, que era Squick, y ahora teníamos la web, nosotros que veníamos de comunicarnos en la noche con los PBS y los modem de 2.400 baudios, ahora teníamos la web... Sos viejo, ¿eh? Sí. Perdón, perdón. No, está bien, es inevitable. Es la experiencia. Esa experiencia. No, pero parece historia antigua y ocurrió hace, no sé, 20 años. O 15. Y de pronto podíamos hablar con ellos, y ellos empezaban un nuevo proyecto, en un momento en donde se había aglutinado esta comunidad de Smalltalk, facilitada por la Internet, y nosotros sentíamos que estábamos empezando un proyecto, que era el Smalltalk User Group de Argentina, Sugar, y ellos también estaban empezando un proyecto, y podíamos hablar, y encima podíamos contribuir con nuestro código. Eso fue una cosa extraordinaria, absolutamente fascinante. Y tal vez nos llevó unos años hasta que nos conocieran, porque Argentina es muy lejos, es un lugar remoto, y aceptaban nuestro código y sabían de nuestra existencia, pero no mucho más que eso. Entonces, eso para nosotros lo tomamos como un desafío. ¿Cómo hacer para formar parte de la comunidad multo internacional? Sí, igual a lo que era nivel investigación, yo creo que, por ejemplo, el Icia era reconocido ya a nivel mundial por la calidad de los papers que publicaban, y la gente que producía, a nivel técnico, pero a nivel comunidad de Smalltalk, quizá no, o por lo menos con el grupo de Squeak, no era tan conocida o influyente, pero sí, yo creo que el hecho que surge Squeak como una comunidad aparte, permitió el crecimiento y afianzar la comunidad de Smalltalk, fuera de lo que era también el ámbito de investigación. Claro. Y después, bueno, lo que sucede es como hay una etapa al principio del 2000 donde seguimos con esfuerzos así medios aislados, hasta en las facultades se sigue enseñando con fuerza, pero creo que otro punto importante es cuando empezamos a hacer Smalltalks, las conversaciones. Por más de que a veces había reuniones de ciertos grupos que se juntaban cada tres meses o dos meses así, esfuerzos particulares, yo creo que lo que termina de juntarnos a todos nuevamente es los congresos de Smalltalks que estamos organizando en Argentina, donde además tuvimos una recepción inesperada, impensable. Yo me acuerdo cuando nos charlábamos de hacer la conferencia y decíamos, bueno, el 2007, ¿cuánta gente podrá venir? Y decíamos, con que vengan 40, 50, ya estábamos contentos. Y se anotaron 250, 300. Sí, cerca de 300. Terminaron viniendo, a ver, creo que un pico de 100, 110, pero fue una cosa completa. Tuvimos que pasar de una aulita chiquitita a pedir el aula magna en la universidad, ¿no? Fue una sensación hermosa, impresionante. Pasar de un día a dos, y bueno, y después en los sucesivos años la cosa fue creciendo hasta el punto del año pasado. Estefan fue a las conferencias, fue Dan Ingalls. Y bueno, eso nos llena de orgullo, ¿no? Tener, ver que la gente también va a Argentina, como dice Leandro, que está tan lejos, y ver que formamos todos parte de esta comunidad es muy lindo, ¿no? Sí. Ahora, siguiendo tu relato y pensando un poco en todas estas cosas, de nuevo me voy trazando como una línea de tiempo en donde se ven etapas muy claramente definidas, ¿no? Hay una primera etapa donde Gustavo, Máximo y algunos otros siembran esas semillas, traen la novedad de esmolto, eso empieza a germinar. Algunos de esos son profesores y siguen en diferentes universidades del país haciéndolo, pero son los alumnos los que lo van llevando incluso a otras materias y se lo van transmitiendo a otros alumnos, hasta que en un momento eso empieza a tomar, a cobrar forma y hacemos el primer grupo de usuarios de esmolto que en Argentina, Yuga, que llega a tener alrededor de 200 o 250 inscriptos muy activos, con muchos mensajes por día. Y después eso, esa comunidad crece tanto y es tan activa y hay tantas discusiones que lógicamente se quiebra y se fracciona en otras comunidades y empiezan a aparecer comunidades ya en las provincias y no tan centralizadas en Buenos Aires. Y ahí hay unos años de quietud que yo por lo menos para mí, que me sentía un poquito responsable de una parte de esta historia, decía, bueno, ya tuve alumnos en la facultad y ayudé a hacer un montón de cosas y hay un montón de gente con ganas de usar smolto, ya de aprender, ya lo saben. Entonces ahora la responsabilidad que nos toca a los que más posibilidades tenemos o a los más grandes es buscar trabajos para que esta gente que no quiere quedarse en la universidad investigando, que eso ya estaba cubierto, pueda salir y trabajar. Entonces esos años de pausa yo creo que tienen que ver con algunos de nosotros que empezamos a buscar empresas que a convencer ahora a los empresarios de hacer software en smolto que en Argentina era posible y era bueno y era conveniente. Entonces ahora llegamos a esa última etapa en donde ya hay trabajo, ya estamos buscando gente, hay puestos de trabajo y podemos contratarlos, no hay mucho pero es suficiente y entonces ahora volvemos un poco a hacer ese raconte y decimos, bueno, ahora seremos un país remoto pero ya tenemos una historia, tenemos empresas, tenemos universidades, tenemos una comunidad, queremos formar parte de la comunidad internacional, la comunidad argentina quiere hacer eso, por eso vinimos a esta conferencia y tratamos de ir a toda la CISAL. Para mí, en lo personal, el punto de quiebre que me hace pensar en la comunidad internacional fue cuando vine a ISUG en el 2005, para mí, haber venido a ISUG en el 2005 fue maravilloso, fue sentir de vuelta esa pasión, sentir, ver que hay otra gente más allá de nosotros que la comparte y de manera espectacular, yo recuerdo en el 2005 tuve la oportunidad de trabajar en Mercat, me pagaron poder ir a ISUG y a USPLA y yo los comparaba, USPLA es, desde el punto de vista técnico de investigación, era, la conferencia de objetos, no es más ni siquiera USPLA, pero yo los comparaba y yo la había pasado mejor en ISUG, yo la pasé mejor con ISUG porque teníamos los mismos sentimientos, compartíamos, no tenía que ponerme a discutir con un pibe que lo único que sabía era Java y que cuando decía no, porque cuando tenés un closer, ¿un qué? o cuando le tenías que explicar sobre por qué es mejor trabajar en un ambiente dinámico porque te permite aprender más rápido y los otros ni siquiera entendían qué significaba aprender, entonces, yo, digamos, haber venido a ISUG para mí fue muy importante porque después es cuando surge la idea de hacerlo en Argentina, uno de, personalmente, ¿no? uno de mis cosas a copiar, ¿no? uno de los modelos a seguir era ISUG, ¿no? tener un tipo de conferencia de ese estilo, así, bueno, yo creo que ISUG tiene un poquito de influencia y lo sigue teniendo en la expansión de Esmoldo en Argentina, de hecho, nos ayudan en los congresos monetariamente, bueno, Estefan fue el año pasado allá también para impulsarlo, así que para mí, en lo personal, haber participado de ISUG es también una cosita importante, ¿no? Y es ser parte de esa comunidad internacional. Y, bueno, ahora el hecho concreto es que este año, ahora en noviembre, celebramos la cuarta edición de la conferencia de Small Talk en Argentina, ya esta vez no en Buenos Aires, sino en otra ciudad, porque ahora queremos copiar lo que hicieron otros, digamos, en nuestra historia, que es empezar a ir a otras partes del país. Argentina es un país muy centralizado alrededor de Buenos Aires, entonces es muy importante tratar de luchar contra esa centralización y tratar de ir a otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar eso este año, ¿no? Que va a ser en Concepción del Uruguay que no es Uruguay. No es, claro, exactamente. Es Argentina. Y ahí llegamos un poco, bueno, al presente en esta línea de tiempo, entonces, bueno, ahora me pongo a pensar cuál es el futuro, ¿no es cierto? De todo esto. Perdóname, antes, no, otra cosa que yo creo que también queda como muy importante para mí es cómo los argentinos empezamos también a venir a ISU, ¿no? Claro. Cómo se empieza a ver una creciente participación de nosotros en este tipo de conferencias y el hecho de haber ganado el año pasado dos awards de ISU y este año también que gente de Argentina haya ganado, que haya presentaciones, de hecho, desde hace dos años ahora hemos, ha venido mucha gente a hacer doctorados acá, a Europa, a Berna, con Estefan, digamos, todo ese movimiento, o sea, empezamos a ver que, digamos, se nota en estos últimos años un crecimiento de la participación argentina en el resto del mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, es lo que vos comentabas recién, ¿no? Esto de que ya formamos parte de una comunidad global, ¿no? Internacional. No es solamente usar la internet para comunicarse y enviar e-mails o discutir, sino que es contribuir concretamente y muy seriamente en congresos o participar de estos concursos de programación o mostrando los proyectos, ¿no? Este, sí, volviendo al, hay un futuro más o menos cercano que lo que nosotros queremos hacer es usar ahora no que Argentina está tan alejado como una desventaja sino como una ventaja. Nosotros ahora desde ahí podemos ser un foco de expansión hacia otros países como, bueno, por lo menos los limítrofes son Sudamérica, especialmente Brasil, Uruguay, Chile, a donde tenemos Paraguay, donde tenemos más posibilidades de irradiar toda esta actividad, ¿no? Entonces, lo nuestro ya pasa a ser no una desventaja sino una ventaja, incluso para nuestras conferencias, porque a la gente hemos descubierto que para los europeos y para los norteamericanos es interesante venir a Argentina. Argentina desde el punto de vista turístico es muy interesante y entonces eso le agrega otra cuota de interés, ¿no? A esta cosa medio excéntrica del Smalltalk más Sudamérica, ¿no? Sí, quizás a veces es nuestro propio problema también el creer que estamos allá lejos, ¿no? Claro. El resto no lo siente tan así, pero es reconfortante ver que la gente va ahí y la pasa bien, ¿no? Creo que por lo menos el feedback que hemos tenido de la gente que fue a las conferencias fue muy bueno, ¿no? La verdad que siempre hemos tenido muy buena respuesta, así que... Bueno, no sé, podemos cerrar agradeciendo, ¿no? O sea, la organización de esta ISAG ha sido fantástica, extraordinaria, súper profesional, increíble, muy buena, excelente. Pero en serio, eso en serio. Y además graciosa, además divertida, además divertida, pero para nosotros que estamos organizando la conferencia es muy interesante y muy instructivo ver cómo otros, como ustedes, por ejemplo, en este caso, organizan sus conferencias, cómo atienden a la gente, cómo cuidan todos los detalles y es como que la responsabilidad que han tomado la han volcado a la gente con una enorme generosidad, ¿no? Así que estamos muy agradecidos y súper felices y esta no es una ISAG más, es una muy especial. Muchas gracias, pues, encantado de haberos tenido aquí y es una lástima que el tiempo, bueno, vuelve de esta manera porque, por mí, podrías no haber parado. Bueno, podemos empezar a hablar de cuestiones de diseño ahora, si querés. Ahora sí podemos hablar de cosas. Pues muchas gracias.